Presentado por MC Difusiones, Instagram, MC-Difusiones1 Presentado por MC Difusiones, Instagram, MC-Difusiones1 Presentado por MC Difusiones, Instagram, 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 Instagram Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de The Wayfellow Radio Show. Mi nombre es Dela Fang y para el programa de hoy voy a realizar un set con una selección de temas del estilo Organic House que he ido seleccionando junto con mi compañero Dr. Oxido, de la DJ y productora argentina Bodai, que han sido editados en los sellos discográficos, Bluetooth Recordings, Where the Shadows Ends, The Soundgarden, The Quiet Underground, Amitaba, Moonlight, Audit Music y Lightside Music. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.